Tú y yo pensando que somos el centro del universo Tú y yo jugando a que salte la presión y todo se haga fuego No será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión te leo lo que te escribí Tú y yo cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora y escuchando lo que te escribí Tú y yo bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino, bebíndolo y dejando ir ¡Gracias!